¿Cuáles son las cosas que están controlando tus pensamientos? ¿Es acaso la televisión? ¿Serán las redes sociales? ¿Llenando tu mente de cosas de cómo tu vida debería de ser? ¿Acaso es el internet atrapándote y controlando tu tiempo? ¿O acaso drogas y alcohol atrofiando tu cerebro y disminuyendo tus deseos? ¿O es debilidad, falta de disciplina que previene que consigas lo que quieres lograr? ¿Cuáles son las cosas que detienen tu enfoque? Pues hoy lo vamos a analizar. ¿Qué tal mis queridos Fit Dancers? Yo soy su querido Mr. Fit Dance. Y bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en un tema un poquito más serio, que es obviamente cómo mantenerse enfocados. No solo en el entrenamiento, porque saben que somos un canal de fitness, sino también en tu emprendimiento. Cómo mantenerte enfocado en todas tus metas que quieras alcanzar y que quieras llegar a realizar. Hablando de metas, si tú quieres mantenerte enfocado, tienes que tener objetivos bien diseñados. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a apoyar de justamente una capacitación que tuve en inglés, en la cual nos definieron que los objetivos tienen que ser SMART. Las siglas SMART, S-M-A-R-T, son por Specific, objetivos específicos, Measurable, objetivos medibles, Achievable, objetivos alcanzables, Realistic, objetivos realistas, Time Specific, objetivos que tengan un tiempo de duración determinado. Entonces, esto de aquí, ¿cómo lo podemos definir bien? Digamos que yo tengo un emprendimiento de fitness, del nicho fitness que es el que me dedico. Pues tengo que tener unos objetivos muy claros, ¿no? Tienen que ser medibles y tienen que tener tiempo específico. Entonces, ¿cómo podría obtener el alcanzable, el realista, el Time Specific y obviamente el medible? Les doy un ejemplo claro de cómo podría ser un objetivo bien planteado. De aquí a un año, me gustaría tener 100.000 suscriptores en este canal. Y sé que lo vamos a conseguir. Estoy definiendo el tiempo, ¿ok? Estoy definiendo la medida, que es la cantidad, porque tengo que medirlo. Ahora, ¿qué es lo que le falta a este objetivo? Pues le falta, es realista, si es realista, por el crecimiento en el que estamos haciendo, ¿no? Es un crecimiento que puede volverse exponencial. Ahora, ¿qué es lo que le faltaría? ¿Alcanzable? Es totalmente alcanzable, porque hay canales que justamente tienen 100.000 suscriptores y lo consiguen tranquilamente en un año. Entonces, cuando tú te plantees tu objetivo, tiene que tener estas cinco características que serían. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista y tiene que tener tiempo específico para poder conseguirlo. Una vez hayas definido tus objetivos, tienes también que priorizar tus actividades. ¿A qué me refiero con priorizar tus actividades? Esto va de la mano con tener una agenda. Si tú no tienes una agenda, te sugiero que hagas la prueba durante un mes para que veas la diferencia de tener todo agendado, todo completamente cronometrado y planeado. Obviamente, pueden haber casos en los cuales te tomes una pausa de tu agenda, pero es de vital importancia que tengas bien definido y bien planeado y estructurado tu tiempo. Porque la mejor manera de aprovechar tu tiempo es que lo tengas todo cronometrado. En tu agenda vas a poner, a tal hora voy a empezar a editar mis videos, por ejemplo. A tal hora voy a empezar a grabar nuevos videos. Entonces, tú defines cómo vas a manejar cada actividad en el día a día. Ahora, en el caso de tus actividades, tienes que ponerlas en un orden jerárquico, ¿no? Lo más importante a lo menos importante. Ahora, lo que hacen las personas exitosas, muchas personas exitosas, definen 10 tareas que quieren realizar durante el día, todos los días. Pero de esas 10 actividades que no son realmente... De todas estas actividades hay que diferenciar las actividades que son urgentes, porque muchas veces nosotros confundimos la urgencia con lo que realmente es importante. Entonces, estas 10 actividades tenemos que separarlas por orden de importancia, no de urgencia, de importancia. Y escogemos las primeras 3 para poder centrarnos en ellas y realizarlas de la mejor manera posible. Una vez definidas nuestras 3 actividades que vamos a realizar durante ese día, tenemos que desglosarlas. ¿Cuáles son los pasos que vamos a tener que realizar para poder culminar cada actividad? Para ello, siempre es de vital importancia escribir al menos unas palabras claves y hacer un brainstorming de lo que vas a planear, ¿no? En el caso de que sea un ámbito creativo como la creación de videos, que es lo que hago, pues obviamente tienes que tener tu momento de lluvia de ideas. En el caso de que sea un emprendimiento, también tienes que tener tus lluvias de ideas. En el caso de que sean estudios, pues tienes que obviamente analizar cuál va a ser el tema que vas a tocar dicho día y de qué manera lo vas a estructurar. Por eso siempre hay que desglosar. Paso importantísimo cuando empezamos a realizar nuestras actividades es eliminar todas las distracciones. En lo personal me gusta poner mi teléfono en modo avión, mi celular en modo avión y por lo general no contesto a ningún mensaje que me llega. De hecho, las personas que me conocen saben que si quieren comunicarse conmigo tienen que llamar. Porque yo considero que si han mandado un mensaje es porque es una actividad que de repente la puedo leer en la noche y les puedo responder en la noche. En cambio, si es algo de vital importancia y de urgencia, pues obviamente me van a llamar y ahí me voy a enterar realmente si es que necesitan mi ayuda o no. Porque cuando tú te mantienes enfocado y te quieres mantener enfocado, pues tienes que eliminar todas las distracciones. Hay una cosa bien importante que escuché en una charla que no puedes estar 100% concentrado si es que tú te mantienes con tu celular respondiendo mensajes o WhatsApp. Porque ese tiempo, eso del multitasking no es cierto. O sea, si tú distraes tu atención de lo que estás haciendo, del video que estás editando o del proyecto que estás realizando, para volver nuevamente a sumergirte en las ideas que estabas en el proyecto te va a costar muchísimo más. Entonces vas a tardar muchísimo más en realizar ese trabajo que lo podías haber realizado de repente en 15 minutos y lo vas a realizar en 40 minutos solo por el hecho de que has tenido interrupciones constantes. Hablando de este punto del tiempo, nosotros tenemos que utilizar estrategias de tiempo que nos ayuden a poder mantenernos 100% activos. ¿A qué me refiero con ello? Si yo realizo una actividad por más de dos horas, pues obviamente va a ser muy pesado. Ahora, algo que les sugiero es aplicar el Pomodoro Technique. ¿Qué es el Pomodoro Technique? Pues básicamente nosotros vamos a hacer lapsos de tiempo, intervalos de tiempo de 45 minutos y por 15 minutos tomamos descanso. Durante esos 45 minutos nuestra productividad tiene que ser lo más óptima posible. Tenemos que dar el 100% de nosotros y luego tomarnos ese tiempo de descanso de 15 minutos. Esos 15 minutos les sugiero que no sean actividades que demanden un esfuerzo mental. Por ejemplo, videojuegos. A pesar de que me gustan los videojuegos, no les recomiendo jugar videojuegos en ese tiempo de descanso. La mejor estrategia es tomar una bocada de aire fresco. Se van, pasean por el parque, respiran un poquito de aire fresco, luego regresan y van a ver que van a obtener mejores resultados. Porque sus actividades neuronales van a estar al 100% cuando realicen dichas actividades. Punto importante que les recomiendo también es la meditación y el mindfulness. Haré videos más detallados al respecto, pero la meditación es vital, es de vital importancia. O sea, apenas te levantas, tu rutina la tienes que estructurar de una manera correcta. Hacer deporte, hacer ejercicio que es muy sano para la salud, pero así como ejercitas tu cuerpo también tienes que ejercitar tu cerebro. Puedes meditar en las mañanas, meditar en las noches. Créeme que te ayuda muchísimo. Una de las cosas que a mí en lo personal me sirve mucho en las noches es utilizar el método Silva. Escucho un audio antiguo del método Silva que te permite tener un sueño profundo y que ataca tus zonas alfa y teta. De verdad, es muy útil, es muy relajante y te despiertas mucho más recargado al día siguiente. Por último, pero no menos importante, celebra todos tus logros. Esta parte creo que es de suma importancia porque si tú no celebras tus logros, ¿quién crees que celebrará tus logros? Es muy difícil sobre todo para las personas que son adolescentes o que de repente todavía dependen de sus padres porque muchas veces los padres, no porque sean malos, pues no celebran sus logros. Y eso a muchos niños o muchos jóvenes o muchos adultos jóvenes, pues los frustra porque viven intentando complacer a sus padres. Y no, tú tienes que estar orgulloso de lo que haces. Tú tienes que estar contento de la actividad que realizas. Si tú luchas por tus sueños, si tú te mantienes enfocado, si tú realmente te mantienes motivado, créeme que vas a conseguir lo inalcanzable. Pero para que tú puedas lograr esa meta que está tan lejos, tienes que obviamente ponerte metas a corto plazo, a mediano plazo, para conseguir esas que están a largo plazo. Porque si tú solo piensas en la meta a largo plazo, en el camino te vas a decepcionar. En el camino no lo vas a conseguir. En cambio, si tú pones metas a corto plazo, que las alcances, que las celebres, que te sientas orgulloso de haberlo conseguido, pues eso te va a motivar. Se va a generar una liberación de dopamina en ti, una dopamina buena, una dopamina sana que te va a hacer decir lo quiero conseguir, quiero seguir en esto, quiero seguir en este proyecto, quiero seguir teniendo éxito. Entonces, alcanzas esas metas de corto plazo, pasas a las de mediano plazo y todo el camino, durante semanas, durante días, tienes que ponerte esas metas, todos los días, todas las semanas. Y cada vez que lo consigas, celébralo, porque si tú no celebras, ¿quién va a celebrar, amigo mío? Y pues nada, muchachos, dicho todo esto, espero que les esté encantando este tipo de contenido, que es un poquito más serio, pero informativo y también a la vez muy, muy útil, que espero que lo disfruten. Les recomiendo un libro, que es bastante bueno, que me sirvió mucho, que es Motivación 360 de David Fishman. David Fishman, en este libro, nos habla sobre la Motivación 360, esto no es promoción pagada, por si acaso, pero es un libro que me ayudó muchísimo. Aquellos que me conocen más en las redes, saben que yo pasé por una etapa de depresión, una etapa bastante difícil y bastante oscura, pero eso me hizo más resiliente y me ayudó muchísimo a poder alcanzar todos los objetivos que vengo alcanzando hoy en día. De hecho, supongo que para cuando suba este video, ya debo de haber subido el video de El lado bueno de la depresión. Y pues nada, te lo recomiendo, te va a ayudar muchísimo. Y si quieres ver más contenido como este, por favor, remiéntame esos likes, deja en la cajita de comentarios qué otro tema de crecimiento personal te gustaría ver en este hermosísimo canal. No te olvides de firmar tu contrato por aquí, suscríbete por aquí. Y por aquí te dejo dos videítos que sé que te van a gustar. Y recuerda, mi querido Fit Dancer, si tienes una meta y un sueño, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. ¡Nos vemos!